Este, bueno, los consejos siempre siguen siendo los mismos, extremar limpieza alrededor del domicilio de cada persona, evitar tener mucho escombro acumulado, que eso genera hábitat, micro hábitat, microquimas vendría a ser, donde se esconden alacranes, cucarachas, grillos, que son alimentos preferidos de ellos, ¿sí? También hay otra especie como las arañas. Entonces, el tener lo menor tiempo posible en el patio o en la casa. El pasto es corto, sobre todo, ¿sí? Por ahí me saben preguntar qué líquido se puede echar. Y, o sea, lo que yo comento es, no sé si podría decir la marca, el fluido Manchester o Creolina, eso no permite el ingreso, pero los que están adentro tampoco salen. Así que, pero son muy pocos los casos donde hay alacranes dentro de la vivienda. Y si hay, generalmente están o en el comedor, porque ya entran de afuera, o en el baño, ¿sí? Porque las cucarachas, bien sabemos que viven, o generalmente están en las graseras, en las cámaras sépticas, y, bueno, pueden meterse ahí los alacranes y es el lugar predilecto donde están, porque es oscuro, es fresco, es húmedo, y por ahí mucha gente ha sido picada por un alacrán en el baño cuando levanta el trapo de piso, porque salen por el resumidor, se ven por el deshado del agua. Entonces, lo aconsejable es ir a poner una tela mosquitera, no metálica, porque con el tiempo, con los pocos días, se empieza a oxidar y se termina rompiendo, y no es cierto efecto, sí, la tela mosquitera de plástico, que sería lo ideal. Pero a esta época ya arañas, víboras, alacránes empiezan ya a estar más activos. En realidad están activos todo el año los alacranes, pero a esta época comienza más. Entonces esa es la precaución. Esa creencia de que si hay un alacrán, busca porque hay otro. No, eso es mentira. Eso es mentira, ¿no? Sí, eso no necesariamente hay otro. Y también se habla de eso, con las arañas. Si hay una, busca la otra porque seguramente andan de a dos. No, 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 no. En la vida animal no existe la pareja, la pareja estable. Ellos copulan, el macho se va, la hembra se hace cargo de las crías, y una vez que nacen, se independizan y se acabó lo que es familia. Claro. Por eso es muy raro que anden dos. Si son chiquitos es porque recién están saliendo del nido, recién se están independizando, puede ser. Y si no, salvo que sea un domicilio donde haya mucha comida, y bueno, la especie sí, va a haber más números de animales, pero no necesariamente andan en pareja. Su compañera me mandó una foto esta mañana. Yo vi la foto de una Lampalagua, pero no sé qué finalidad he tenido. No sé si le han pasado una foto. Pero no es el hábitat natural de la Lampalagua acá, ¿no? Estamos dentro de... Sí, 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 porque esto es zona de monte. Si bien por la deforestación, todos los semaralos en campo, buscan los mismos animales, se van retrayendo para la zona, se hallan a la zona norte, donde hay menos actividad agrícola. Entonces, es el lugar donde más hábitat natural hay. Por eso es muy llaro verlo acá. Pero sí, sí, el hábitat, tranquilamente, acá se pueden ver. La serpiente esta es constrictora, ¿no? Es constrictora, no es venenosa. Generalmente las espécimen de esto no se ven de especie muy grande. Generalmente son de 2 o 3 metros, pero parece poco, 2 o 3 metros. Pero en el estado adulto, 4 o 5 metros, son víboras ya de 15 o 20 años para arriba, tienen ese tamaño. Pero generalmente son de 2 o 3 metros. Lo más normal, las veces que yo he intervenido, tienen ese tamaño. En los troncos o en los árboles, donde haya alguna cavidad, no meter nunca las manos, no sabemos qué puede haber. No solamente puede haber una víbora, en la cara de una araña puede haber una comadreja, puede haber cualquier bicho que nos puede causar una lesión. Tampoco es, si vamos al río, sentarnos así nomás en cualquier lado. Primero, fijarse bien, tomar las precauciones, cosa de, uno, si hay un tronco, no me voy a sentar ahí nomás, porque por ahí, por el carro que hace, los animales se baresen del sol y están ahí a la espera, que se escuberzca. Y uno viene, se siente lo más tranquilo. O lo mueve de lugar. O lo mueve, pueden ser sorprendidos, pueden ser atacados. Entonces, esos pequeños tips o pequeñas precauciones hay que tenerlas, así o así. En cuanto a arañas, que hablamos recién, también mantenerlo limpio, no hay que asustarse. Generalmente, las arañas que son más peligrosas de acá de Córdoba, que es la reclusa parda o la araña violinista, y la viuda negra, son arañas huidizas, son tímidas, no son arañas que son agresivas, como la araña cangrejo, la araña del monte, o la araña esa grande que anda en la leña, en el gallo, que son arañas media agresivas, que inclusive se van a venir para el lado nuestro. Otras especies no, son más tranquas, aquí más relajadas, pero no por eso van a crear confianza si no pasa nada, porque en menor descuido van a ser picados, ellos no dudan, no duven defenderse. Pasan con toda la especie, no solamente con las arañas. Las viuda, esos que ven en los documentales, que hay gente que agarra con la mano, que no tienen llamamientos, o en herramientas muy precarias, son gente que tiene una capacitación de muchísimos años, de muchísimos años, ya saben leer algunas señales que dan a los animales para prevenir una mordedura, un ataque, entonces ya saben ellos cómo manipularle y demás. Siempre, por la picadura que sea, siempre queda el médico, más bien que el médico diga, hace muestra del tratamiento, y quiere ser tranquilo, o que no se lo hace. Pero eso ya lo dispone ellos, exactamente. Nosotros hacemos toda la parte preventiva.